Cantos de victoria llenan las calles de la recién liberada Gerson. La población recibe entre lágrimas de alegría a las fuerzas ucranianas cuando entran a la ciudad. En los pueblos vecinos, la gente vuelve a lucir con orgullo la bandera de Ucrania. Estoy tan contento. Sabíamos que este día llegaría que los chicos nos liberarían. Les estamos muy agradecidos. Estos meses han sido un horror. A medida que cae la noche, las celebraciones llegan a la capital, Kiev. Al confirmarse la noticia de la retirada rusa, una multitud se reúne en la plaza Maidán. Estamos tan felices. Damos las gracias a nuestras fuerzas armadas. Somos muy felices de ser ucranianos. No puedo expresar lo que siento. Toda esta gente aquí. Hemos estado esperando esto durante meses y ahora podemos celebrarlo juntos. La reconquista de Gerson es una gran victoria para Kiev y un duro revés para el presidente ruso Vladimir Putin, quien hace un mes declaró Gerson como parte de Rusia para siempre. El presidente de Ucrania también celebró la liberación de la ciudad. Hoy es un día histórico. Estamos recuperando el sur de nuestro país, recuperando Gerson. El pueblo de Gerson nunca renunció a Ucrania. Rusia dice que más de 30.000 soldados se retiraron a través del río Dnieper, hacia el sureste. Desde allí han retomado los ataques contra objetivos ucranianos. Un ataque con cohetes en la ciudad de Mikolayiv, al noroeste de Gerson. Misiles de largo alcance destruyeron un edificio de apartamentos. Rusia sigue con el control de grandes partes del sur y el este de Ucrania. Se avecinan combates aún más difíciles.